El entrenamiento para esta pelea, ¿qué ha hecho, qué cosas que han encontrado en su campo? Bueno, hemos trabajado igual que siempre, lo único que hemos añadido cosas, hemos trabajado en la piscina, hemos trabajado con preparador físico para hacerme un poco más fuerte, estamos ahora aquí y esperamos brindar una pelea buena. ¿Y puede compartir su experiencia trabajando con Sergio Martínez, alguien que ha logrado ser un campeón y ha logrado muchas cosas en el boxeo? ¿Nos puede decir cómo es trabajando con él? Bueno, la verdad que Sergio transmite cosas muy buenas, una energía muy buena en el gimnasio. Nos ha enseñado a que a base del trabajo, a base de la constancia, ya se puede llegar y a base del sufrimiento. ¿Y nos puede decir trabajando con Roberto García, nos han dicho que él nos va a ayudar con este campamento? Sí, bueno, él viene mañana a sacarme la esquina porque realmente mi preparador Gravier Sarmiento no puede viajar por problemas de visado, entonces como es muy amigo del equipo, muy amigo de Gaby, viene a ayudarme él mañana. ¿Y qué podemos encontrar para esta pelea? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana va a ver una guerra, una batalla encima del ring, una pelea que no vaya a aburrir ninguno del público porque va a ser una guerra entre un boxeador español y un gran campeón mexicano. Muchas gracias y buena suerte mañana. Gracias.